¡Hoy día es un galardón, es un honor acompañarte, Ángel! ¡Vamos, Ángel Corazón! ¡Maestro Álex Lerma! ¡Clever Quillan! ¡Gracias y cero agradecimiento! ¡Álex Lerma! ¡Mirá un maestro! ¡Mira un maestro! ¡Ayobas Internacional! Hoy nos sentimos contentísimos de difundir nuestra música peruana, nuestra música en un repito. Por lo tanto estamos aquí para difundir lo que nos gusta. ¡Y aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Con el mejor! ¡Quién es! ¡Ángel Corazón! ¡El Juvenil! ¡Esto lo cantamos todos! ¡Ahí, ahí! ¡Dices! ¡Cantamos todos! Caprichoso Corazón ¡Corazón, Corazón, Corazón! ¿Por qué lloras, Corazón? ¡Dilo, dilo, dilo, dilo! Caprichoso Corazón ¡Corazón, Corazón! ¿Por qué sufres, Corazón? ¡No llores, Corazón! Si ella no te ama, si ella no te quiere, si ella se ha marchado, Corazón, no llores, Corazón ¡Dilo, dilo, dilo! Si ella no te ama, si ella no te quiere, si ella se ha marchado, Corazón, no llores, Corazón Caprichoso Corazón ¡Cantamos, Señoras! ¿Por qué? ¿Por qué le hagas, Corazóncito? ¡Dilo, dilo, dilo! Si ella no te ama, si ella no te quiere, si ella no te quiere, ¡dilo! Oye, Betty Ramos Para esos corazones sufridos ¡Vamos, Ángel Corazón! Y aquí están los buenos amigos de siempre ¡Salud, salud! ¡Saltando! Con los éxitos de Ángel Corazón ¡Vamos, Hermóquenes Guamá! ¡Fersipipa! ¡Estar Producciones! ¡Wilber Ilvar! ¡Rolando Pariona! ¡Los mejores con los mejores! ¡Triunfadores! ¡Orlando Aguirre! ¡Échale, échale! ¡Y como a mí se lo van a decir! ¡Ya no llores, Corazón! ¡Cuántas veces, cuántas veces le dije! ¡Deja que se vaciar! ¡Y ya no sufras, Corazón! ¡Deja que se vaciar! ¡El sol! ¡Si él no te ama, si él no te quiere! ¡Si él no se ha marchado, Corazón! ¡Gracias por tu cariño! ¡Y ya no llores, Corazón! ¡Ay, Corazóncito! ¡Si él no te ama, si él no te quiere! ¡Si él no se ha marchado, Corazón! ¡Y ya no llores, Corazón! ¡Ey, Corazón! ¡Caprichoso, Corazón! ¡Sigue llorando, sigue novás, sigue sufriendo, ¡síguenos más! ¡Eyyy! Corazóncito, hay Corazón. ¡Qué caprichoso, llora no más! Sigue llorando, sigue novás, sigue sufriendo, ¡síguenos más! Corazóncito, hay Corazón. ¡Qué caprichoso, llora no más! Como dice, bailando así, gozando así, bailando así, gozando así Al estilo de Ángel Corazón El único, el único que canta con el corazón Amigo, fervinúyes ¿No vamos a Ayacucho? ¿O no vamos a Esquinar? Tú dirás, papi, ¿dónde nos vamos? Pero que nos vamos, nos vamos Con Ángel Corazón Sí, señor Baila, que baila, que baila, que baila Baila, que baila, goza, que goza Ey, tú, báilalo ya Ey, tú, tú, gózalo ya Ey, tú, báilalo ya Ey, tú, tú, gózalo ya Ese pasito me gusta a mí 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 Y bólanse, 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 bólanse Esa vueltecita, 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 vueltecita Y llegó el más flaquito Y el rodancito me empautará Oye Se está alimentando de cosas chiquitas Corriba la manito La manos arriba Arriba las cervezas ¿Dónde están las cervezas? A ver, a ver, a ver La manos arriba Eso La manos arriba Eso La manos arriba Eso Sigue, sigue, sigue Con la calidad y garantía De Jomax Internacional Salas en producciones Buenas, Chicho ¡Dame duro! ¡Dame duro! ¡Dame duro! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ay! ¿Cómo le están pasando la gente bonita? Vamos ahí, Cleversito ¡Qué bonito! Vamos, Ángel Aquí está la gente